Los polisacáridos son moléculas formadas por la unión de muchos monosacáridos, a veces hasta miles de ellos. Los polisacáridos que vamos a estudiar fundamentalmente están formados por la unión de muchas moléculas de glucosa o de algún derivado de la glucosa. Estas moléculas formadas por la unión de muchas moléculas más pequeñas se llaman polímeros y a las moléculas que las forman se les llama monómeros. Entonces, en el caso de los glúcidos, los monómeros son los monosacáridos, los dímeros los disacáridos y los polímeros los polisacáridos. Veremos también en proteínas el mismo fenómeno, la formación de estos polímeros a partir de aminoácidos, que se llaman polipéptidos, y en ácidos nucleicos, a partir de nucleótidos, que se forman los polinucleótidos que constituyen el ARN y el ARN. Los polisacáridos, por tanto, están formados por la unión de muchos monosacáridos, hasta miles de ellos, y se caracterizan porque no son dulces, no son cristalizables, no son solubles y no son reductores. Vimos que los monosacáridos tienen carácter reductor porque tienen un carbono, el carbono que es carbonírico en la forma lineal y que en la forma ciclada forma parte del enlace, que se puede oxidar. Los disacáridos también son reductores, excepto la sacarosa, que no tiene ninguno de esos carbonos libres, pero los polisacáridos ya no lo son. Bien, hay dos tipos de polisacáridos fundamentales, dependiendo del tipo de moléculas de glucosa que tengan. Si tienen alfa glucosa y, por tanto, enlaces alfa, enlace glucosídrico es un enlace alfa con un carbono alfa, van a dar lugar a moléculas que actúan como reserva energética. Se va a producir la unión de miles de moléculas formando cadenas ramificadas. En el caso de los vegetales, esta molécula es el almidón, que actúa como reserva energética y que está en semillas, raíces y tallos. La característica de estas moléculas es que presentan cadenas lineales, como esta que tenemos aquí, pero cada cierto tiempo hay una ramificación de donde parte otra cadena lineal. Entonces, la cadena está ramificada, como vemos aquí en el glucógeno. Hay una cadena de la cual van partiendo ramificaciones. Son cadenas lineales, pero en las cuales van partiendo ramificaciones. Cuando se hidrolizan, cuando se rompen estas moléculas, se libera primero el disacárido maltosa, del cual luego se saca la glucosa. Por tanto, actúan como reserva energética. La glucosa tiene función energética. El almidón y el glucógeno actúan como reserva energética, porque actúan como reserva de glucosa. Cuando la planta necesita glucosa, la puede coger del almidón. Y en animales, el glucógeno, que es muy similar al almidón, pero también formado por miles de unidades de alfa-glucosa, también enlaces alfa, pero el glucógeno es más ramificado que el almidón. Actúa como reserva energética en animales y aparece en hígado y músculo. Aquí tenemos la molécula de glucógeno con los extremos, bueno, aquí pone extremos no reductores, pero eso no hace falta que sepáis lo que es, pero que tiene muchas ramificaciones. Muy ramificado. Cuando las moléculas de glucosa son beta y los enlaces son beta, las cadenas aparecen extendidas. O sea, en el almidón, las cadenas, aparte de ser ramificadas, tienen una forma ericoidal, manteniendo esta forma. Sin embargo, en la celulosa, las cadenas aparecen extendidas. Extendidas y luego unidas entre sí mediante enlaces de hidrógeno. Pero no enlaces covalentes, no enlaces glucosídicos. O sea, cada cadena es un polímero y los polímeros se unen entre sí mediante enlaces de hidrógeno. Esto hace que formen fibras y la celulosa es el constituyente fundamental de la pared celular vegetal. Por tanto, aparece en la pared celular vegetal, aparece en la madera, aparece en el algodón, tiene función estructural. Son como filamentos, como fibras, son como varillas. La quitina es un polisacaído bastante parecido también con unidades beta, pero la quitina tiene un derivado de la glucosa que es N-acetilglucosamina. Tiene esto, N-acetil unido a la glucosa. N-acetil unido a la glucosamina. Tiene ese grupo NH y el grupo acetil que es CH3CO. Bueno, y al igual que la celulosa tiene una característica, los enlaces beta hacen que sean alternativamente en una dirección o en otra. Y por eso vemos que las moléculas, aquí también lo vemos en la celulosa, las moléculas de glucosa están para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Porque el enlace está para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, alternativamente. Eso es lo que hace que estas moléculas estén formando cadenas muy extendidas. O sea, como si estuvieran tirando por los extremos para ponerla extendida. En lugar de lo que ocurre con el almidón que forma cadenas, estas cadenas que hemos dicho antes, helicuidales. Porque aquí los enlaces son alfa. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo lo distinguimos? En el almidón el enlace vemos que es siempre en la misma dirección y la molécula de celulosa siempre colocada en la misma dirección. Además, si aparecen ramificaciones está claro que tiene que ser almidón o glucógeno. Si los enlaces están alternativamente para arriba y para abajo, como vemos aquí, y no hay ramificaciones, tiene que ser celulosa. Bien, la quitina, que es un poliisacario estructural con este derivado de la celulosa, aparece, es muy importante porque aparece en la pared celular de los hongos, también aparece en su esqueleto de artrópodos y en la rádula de los moluscos, que es una lengua quitinosa que tienen los moluscos. Bueno, aquí vemos una representación de fibras de celulosa que se unen formando fibras cada vez más gruesas y estas fibras podrían acabar dando pues un hilo de algodón, por ejemplo. O en la pared celular acaban dando fibras de celulosa que están entrecruzadas creando la pared celular. ¡Gracias!